la pintada amarilla y morado ceniza buchis roja esta japonesa también y ahora sí Esa es la que va a tocar de nuevo. Mira a ver que va atrás de la cima de la casa, pero otro palomo guchepera grandísimo. Pero se parece. Ese es papá. Escuché. Ya en la misma posición, entra un palomo azul al evidente. Y ya está. le echaron un tiro por allá al palomo no le salió más ahí ya vino para acá suénalo algo suénalo suénalo y échalo suénalo y échalo ahí échalo y échalo ¡Suscríbete! ¡Ahí entró ya! 6.42 ¡Va a llegar! ¡Ahí! 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 ¡Atá que pierda! 6.46 ahí salió la paloma 6.50 ahí le costó y ahora viene hablando son las 6.52 6.52 salió para entrar enseguida si entró otra vez 6.52 esta que es lo que tiene la planilla salió salió la paloma y son las 6.54 salió la palomita para allá salió la palomita ahí ahí ¿no viene hablando ahí? ahí hay insistencia ahí si si ya se la ahí El mismo palombo este de amarillo. El mismo palombo este de amarillo. El mismo palombo este de amarillo. Ese es el grande de Yuri. Este palombo es el grande. El mismo palombo este de amarillo. El mismo palombo este de amarillo. El mismo palombo este de amarillo. Este es el palombo de Yuri F7. La paloma de aquí está tirada en el techo. 7-5 salió la palomita. Ahí parece que eso era. Ah, ese es el palomito de Yuri, ¿no? Estos son los hijos del perro que daban como 50.000 pesos. Belleza de animales. Estos son los hijos del perro que daban como 50.000 pesos. Estos son los hijos del perro que daban como 50.000 pesos. Ahí lo va. No, 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 no. El palombo está tirada. El palomito. El palomito de los hijos del perro que daban como 50.000 pesos. Ahí se estimuló ahí con algo ahí. ¿Está sola? No, mira, así venía con algo ahí. Son las 7 y 9. Esto, señor. La ley blanca, señor. Ahí salió la paloma, 7 y 10. La paloma les pasa, les pasa bastante. Este ha hecho por alar y vira, pero no los ha podido cruzar del cable este señor. Le dieron su insistencia allá porque de verdad que llevaba rato insistiendo. No los pudo alar, pero enseguida vira para allá. Entró el techo ahí, son las 7 y 17 van a ser. No, no los pudo alar. No, no los pudo alar. Bien, no los pudo alar. No, no los pudo alar. Le dieron un mano, le dieron un trámite. Salió la broma a las 6.21 Salió la broma a las 6.23 Salió la broma a las 6.23 Salió la broma a las 6.23